O más activo Antes Alex Ibert Y Nico desde detrás de Silo Veo dos jugadores en el equipo de Complexity que llevan kit Y los tres vienen por la zona de rampa Nico todavía está en contacto Ahora va el primero de ellos, sin problema se lo va a quitar de en medio Ve al segundo jugador y el tercero lo ha matado Hunter Nico sale sin ningún tipo de miedo Ronda que se va a llevar G2 Partido de momento de ping pong Y grande Drop Que cumple tres meses y los que nos queda Dice Drop, pues ojalá, Drop Muchas gracias por los tres meses en el canal Primera collejita de Nico Segunda baja de Nico, tercera baja de Nico Venga, aquí es el siguiente, bueno el siguiente no Es que solo queda uno Y otra más para Nico Que siga pasando por la mira del Mosnio Recuerdo que G2 está todavía Con las armas de segunda ronda Prácticamente ¡Chincheta! ¡Venga! Se ha metido en secreto Y ahora sí le vemos un poco más activo buscando bajas Como la que acaba de conseguir es otro Flixshot Pero ya está muy lejos A ver, a ver No, cuantas horas ahí está ¡Sí! 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 ¡Tenemos taser de Alex Ibe! ¡Ha matado a Fang! Veinticinco segundos Sigue Monesity Mones... Monesity ¡Complexity! ¡Ah! ¡Ay! Rodeando la bomba de A JT con Monesin Nico al WP Nico también Capado Y Jack que no ve nada ¡Se quema! ¡Se muere! ¡Se caen! ¡Se caen! ¿En qué otro mini me ha pasado la cara de Batman? Ya, eso sí es verdad Buen humo No, si lo que veo que ve es un espectáculo Y todavía les quedan punto Hunter Monesi incluso se puede permitir el lujo que lo está haciendo De saltarse el humo Falla el disparo de Scout Apenas treinta segundos Para que entre Nip Chinchecita de Monesi ¡La segunda rabia sobre Flop! La primera Pues ok La segunda preciosa Le van a salir de Dico De autopista De cielo De momento que una Flash Atentos que mata a Green Y se refugia Tizia la puede liar aquí Flash al aire abre la puerta Saben que no ha tocado el C4 Humean la puerta Para que Tizia no pueda ver Donde están desactivando Primer spray derecho No están quitando el C4 todavía Los jugadores de Complexity Ahora sí parece que lo hace Junior Tizia que no acierta Tizia que tiene que volver Tizia que mata al jugador Que desactiva Está solo cuatro puntos de vida Fang solo tiene que darle una bala Tiene que ir Le quedan diez segundos al C4 Tizia que se esconde Tizia compra segundos Tizia le da gesto Y a cuatro se hace el uno para tres Ronda de Tizia Que sumo una base en Big Yo no tengo base Yo tengo un brazo ¿Cómo se llama? ¡Ey! Y voló Y Tizia Y Tizia se ha puesto a mirar El cadáver volar ¡Ja, ja, ja! Mirad un cadáver No se me va a olvidar jamás ¡Pincho de Fouzy! ¡Pero lo estaba viendo venir! ¡Es que lo estaba viendo venir! 3 de Fouzy Vamos con el 4K Fouzy Le va a somar en cualquier momento Sirson 4K de Fouzy Puede acabar con un ace Vamos a ver el duelo de OVP Si se lo gana 6 de Fouzy Fouzy ¡Fouzy hazlo! ¡Fouzy hazlo! ¡No! Confío en Monesi Sí, sí, sí Confío en Monesi Con el OVP abriendo Me gustaría verlo Desde la cámara de Fouzy Porque es que es la segunda O tercera vez Que veo a Monesi Buscar duelos con el OVP Y ganarlo al OVP Que está anclando Red sobre Hunter Fácil Monesi que falla el disparo Y el último es Nico También fácil para Red Que firma la triple Desde jungla Nip Que vuelve a notar ronda Ya es la segunda Y poquito a poquito Recordan distancia A estar perdidísimos En el mapa WP para ese tag Ese tag ¡No! Nico Entra en el solo Toca en el C4 Por primera vez Jampus con la diga Jampus que los va a pinchar ¡Los ha pinchado Jampus! ¡Los ha pinchado con la diga! Xenius No escribas No escribas Xenius No escribas Espérate un poco Hombre Espérate Posible última ronda Monesi primera va a hallar La segunda Nico la tercera Un poco tarde ¿No crees G2? Ejecutando en A Jampus ha forzado Un AK-47 Y el resto es una compra Por encima de 2000 Jack está atento Rápido La primera La segunda Aparece el Jack Que vimos en Inferno El que jugaba en PIF Fuegote en el logo de G2 Cinco consecutivas Y a 2 De empatar el encuentro Veremos si Nico vuelve a cometer la locura De meterse en el site Parece que lo hace De nuevo se pone la capa de superhéroe Nico La capa, perdón, de superbosnio Y sorprende con su movimiento Matando a Plowski Se abre sobre banco Donde pueda al menos dar el call De donde está uno de los otros jugadores de NIP Jack matando a Jampus Ese tag está solo Ese tag está muerto ¡Nos vamos a ir al over time! Fonzi, ¿qué intentas? Fonzi, ¿qué estás intentando, loco? Fonzi, basta ya Te tiene el anclado al fondo Cuarto salto de Fonzi Tenemos a Jampus Aguantando la rampa Y lo está escuchando Hunter Esto se puede acabar aquí Y esto se va a acabar aquí Siete oportunidades Tuvo NIP Siete oportunidades Tuvo NIP Para cerrar el partido Se lo va a llevar G2 22 a 19 No, por favor ¡Guy! Gracias por ver el video.